¡Hombres buenos! Las buenas personas no vacilan a la hora de ayudar a los demás, si ven a un ser humano en peligro harán todo lo posible por salvarlo, lo mismo harán por un indefenso animalito. Los arianos de buen corazón no permiten las injusticias ni el terrible bullying, saliendo siempre en defensa de los más débiles. Esa gallardía y actitud de defender a los demás es típico de las personas de gran coraje y corazón. Tauro muestra su compasión ante los animales, las buenas personas respetan la vida. Tal vez no le gusten ciertos animales, pero no los maltratan, aunque en general, tienden a sentirse atraídos por mascotas u otros animalitos simpáticos que pueden ver en un zoológico, una reserva natural o un viaje en la naturaleza. Quien maltrata a un animal, lo abusa y niega su afecto y protección indica un corazón endurecido, y una persona insensible ante el dolor ajeno. Un tauro típico, si es un buen ser humano, será compasivo con todos los animales. Es conciliatorio, evita los chismes cuando una buena persona sabe algo que puede perjudicar a terceros y no es de su incumbencia, o sea, lo que se llama un chisme, o murmuración, sabe cómo callarse para no dañar a los demás divulgando algo que al hacerlo causaría dolor y pene en otros. Al enterarse de algo delicado que podría poner en peligro una relación estable de pareja, una amistad, un trabajo y que no atente contra sus principios ni sea algo que le atañe, las buenas personas son reservadas y discretas. Aunque Géminis es un signo locuaz, regido por Mercurio, planeta de las comunicaciones, al contrario de lo que muchos piensan sabe guardar un secreto y ser prudente cuando las circunstancias lo exigen. Cáncer lo identificas por su sonrisa Las buenas personas generalmente saben sonreír, no una mueca, no un dibujo en los labios que se nota forzado, sino una sonrisa genuina. Si conoces a alguien que sonríe, y al mismo tiempo es cariñoso, le gustan los animales, le hace gracias a un bebé en su cunita y es ocurrente y simpático te has encontrado un tesoro, pues las posibilidades que estás junto a una buena persona son muy altas. Las personas amargadas, generalmente no saben sonreír, miran a los demás con una actitud desconfiada y sospechosa y casi siempre actúan a la defensiva, como si les estuvieran atacando constantemente. Son personas muy inestables emocionalmente y posiblemente con graves traumas originados desde su infancia, la sonrisa canceriana rompe hielos, atrae amigos, abre puertas y corazones. Leo el saludo espontáneo Leo es un signo seguro de sí mismo, regido por el sol. Los que realmente tienen clase y distinción no niegan el saludo a nadie, ni miran por encima del hombro. Aquel que por su posición económica o jerárquica, se cree superior a los demás y no saluda a sus subordinados y solamente extrema sus atenciones con quienes tienen influencia y dinero denota una actitud servil y falsa. El saludo espontáneo de Leo, unido al apretón afectuoso de manos, la palmadita en el hombro, la sonrisa y siempre unos buenos días, o, buenas noches, un por favor, o, gracias, sin importarle el estatus que tenga otra persona denota realmente un ser superior, una bella persona. Virgo lo conoces por su consideración hacia los demás, las buenas personas son consideradas sobre todo en lugares públicos, no atropellan a los demás a la hora de entrar en un ascensor o tomar un autobús, ceden su asiento a los desvalidos, mujeres embarazadas, ancianos o quienes lo necesitan. No molestan a los demás hablando alto o poniendo un radio a todo volumen gritando o queriendo tomar ventajas en una fila o cola de una tienda o establecimiento público. Las buenas personas no van por el mundo ensuciando las calles, tirando basuras en el pavimento, maltratando a los demás, tocando insistentemente el claxon de su auto. Cuando el vehículo que tienen delante tarda unos segundos en reaccionar a un cambio de luz, evitan el ruido innecesario. Un buen virgo será un ciudadano responsable, amor verdaderos signos del zodíaco, foto, unsplastu sentido de justicia y equidad son personas justas aunque al emitir su opinión se perjudiquen. Una persona justa busca la verdad, no tener siempre la razón, lo cual es una hermosa cualidad en los Libra. Sabe diferenciar muy bien entre lo que es un deseo de justicia y una revancha o sentimiento de venganza. La forma equilibrada, desapasionada y sincera con la que te expresas denota en todo momento tu calidad humana y tus grandes principios. Escorpión evita las condenaciones y maldiciones esas personas que se pasan todo el tiempo maldiciendo, quejándose de todo, y que al mismo tiempo hablan constantemente de castigos divinos y de cómo sus enemigos van a ir a parar al infierno para sufrir eternamente, generalmente tienen muchos problemas emocionales, no son felices y tampoco hacen felices a quienes están a su lado. Detrás de su aparente moralidad y principios se esconden muchas veces personalidades turbias y retorcidas. Las buenas personas no se pasan todo el tiempo condenando y juzgando a los demás, emplean esa energía en tratar ellos mismos de ser mejores seres humanos, una tendencia muy hermosa en los escorpiones. Sagitario lo destaca su sentido del humor en general Las buenas personas poseen sentido del humor, no suelen enfadarse fácilmente cuando son objeto de una broma por parte de los demás pues su autoestima está bien ubicada y no se sienten menoscabados ni acomplejados por un chiste, una ocurrencia o una situación cómica. También suelen ser optimistas y ver el lado positivo de las cosas que les suceden, no son amargados, agrios ni pesimistas, tampoco se pasan el tiempo quejándose de todo y de todos, manteniendo en todo momento la tradicional actitud filosófica y deportiva de Sagitario. Capricornio mantiene su palabra, es fiel a sí mismo piensan mucho antes de prometer algo porque una promesa es algo serio e implica un compromiso moral. Mantener la palabra dada, el honor invertido en una respuesta, lo que se ha prometido en un acto de confianza, es lo que caracteriza a una buena persona que no es falsa ni tiene debilidades de carácter. La palabra dada es respetada y quien así obra está demostrando ser un ser de principios en quien se puede confiar. Un capricorniano, que sea una buena persona, actuará siempre así, acuario como se expresa de sus amigos a sus espaldas. Las buenas personas también son buenos amigos y los buenos amigos jamás hablan mal de sus amigos a espaldas de ellos. Ocasionalmente, con amigos comunes, pueden comentar alguna situación de un amigo común ya bien sea de forma jocosa o para buscar ayuda, pero nunca para desacreditarlo. El acuariano noble lo será en todo y cuando haga algún comentario de un amigo lo hará siempre para ayudarle, nunca para desacreditarle ni hacerle desmerecedor de la confianza ajena. Pischí su sinceridad sin herir. Las buenas personas son sinceras, no les gusta mentir ni que les mientan, pero al mismo tiempo son compasivos y piensan antes de decir algo para encontrar las palabras adecuadas y no herir innecesariamente a los demás. Suelen ser francos y directos, pero al mismo tiempo empáticos y compasivos para no causar daños con palabras inoportunas, revelaciones de secretos comprometedores y situaciones embarazosas, la empatía pisiana ayuda a que los nativos de este signo puedan ponerse en el lugar ajeno y ser muy delicados a la hora de señalar algún defecto a quienes aman, amor verdadero signos del zodiaco pareja hombres más amorosos.